Soy Carmen Campoy, soy fisioterapeuta y antropóloga y maestra en cooperación internacional. Bueno, me presento para justificar un poco mi trabajo. Mi conferencia está basada, hablo más alto, está basada en lo que fue el trabajo de mi tesis doctoral sobre la fisioterapia, la discapacidad y la fisioterapia tradicional africana. Son dos alumnos de clase que no han tenido bastante, no me han aguantado bastante y vienen un rato más. Gracias, ¿eh? Bien. ¿Sí? Vale. Bien, mi tesis doctoral lo que pretendía era estudiar el estado actual de la discapacidad en África Occidental, principalmente en dos países, en Gambia y en Mali. El estado de la discapacidad y con qué recursos se contaba para el tratamiento de la misma. Recursos biomédicos y recursos no biomédicos. Entendemos por biomédico el sistema médico que tenemos aquí, el occidental, basado en el paradigma científico. Y luego están otros muchos sistemas que nada, presentaré de una manera muy sustinta. Y bueno, en África, como en la mayoría de lugares del mundo, coexisten diferentes sistemas médicos. Entonces, ¿cuál era mi pregunta de investigación? ¿Es oportuno siguiendo los dictados de la OMS? Desde el año 78, la OMS, en la declaración de Alma Ata, marcó el objetivo de integrar las medicinas tradicionales dentro de los sistemas institucionales de salud. Entonces, yo me preguntaba, ¿el mandato de la OMS sería oportuno seguirlo en cuanto a la fisioterapia? Este trabajo intenta dar respuesta. Intenta dar respuesta y ¿cómo damos respuesta a esta pregunta? Pues llegando a una valoración de la eficacia del tratamiento de la medicina tradicional en el campo de la discapacidad o en el campo de la fisioterapia. O sea, la valoración de eficacia pasa por la eficacia simbólica, que también te daré una pincelada, pero no me dedicaré a ello, y por la eficacia física, biomédica, que es lo que entendemos nosotros aquí por evidencia científica. ¿De acuerdo? Como les decía, el área de estudio fue Mali, que es este país grandote de aquí, y Gambia, que es este país chiquitín que está dentro de Senegal. Es básicamente un río, son unos 400 kilómetros de país en cuanto a lo largo, y a lo ancho, pues está entre 70 kilómetros o algo así. Realmente en toda esta región de África Occidental, existen estos países que como ven están marcados con regla y con escuadra, son fronteras ficticias porque culturalmente y socialmente no existe esta división. Podemos encontrar las mismas etnias en diferentes países, por ejemplo los Mandinga, los encontraremos en Gambia, pero encontraremos también en Senegal y en Guinea-Bissau. Bambaras, que es la etnia mayoritaria de Mali, vamos a encontrar también en otros países. La etnia bambara y la cultura bambara y la religión tradicional bambara y la mandinga tienen una fuente común, que es la mandé, la religión mandé y esto se traduce luego mucho en la terapia. Para hacer este estudio me basé en las herramientas con las que cuento toda mi formación. Por un lado la antropología, la antropología me ayuda sobre todo a entender lo que estoy viendo, a traducir lo que estoy viendo, a desprenderme de mi mirada etnocéntrica que se dice, a mirar con los ojos de aquí, intentar entender desde los ojos de allí y traducirlo. No sé si me explico. La etnografía es una ciencia que te permite hacer un trabajo en el terreno, te da herramientas para, como ahora veremos, para trabajar en el terreno. Bueno, la fisioterapia es mi formación de base, entonces, claro, no solo hacía la lectura social, cultural, de lo que estaba viendo, sino también de una manera paralela hacia una lectura biomédica. Si yo veía que un terapeuta, como veréis luego en los vídeos, estaba haciendo una manipulación y había puesto, pues a lo mejor una crema en la que había escupido palabras sagradas que ayudan a curar, porque si yo estoy de acuerdo con el terapeuta en que me va a curar, me va a ayudar a curarme. Es parte de la alianza terapéutica. Aparte de esto, iba interpretando desde la mirada de la fisioterapia, qué estaba haciendo, si estaba haciendo una traslación de un hueso contra otro, todo esto. Y finalmente, la cooperación al desarrollo. ¿Por qué? Porque este proyecto de investigación está, no, todavía no, está adscrito a un proyecto de cooperación interuniversitaria, que se llama Fisiáfrica, que lidera la Xarxa Vives de Universitats, aunque desde la Universidad de Lleida siempre se ha empujado mucho, sobre todo, el proyecto en Gambia. Este proyecto está en Gambia, en Mozambique, en Ghana, en Mali, y el objetivo que tiene es el fortalecer los sistemas médicos de países en vías de desarrollo africano, empezando en primer lugar por la fisioterapia. Entonces, allí donde no hay una formación universitaria en fisioterapia, nosotros intentamos crearla. De hecho, en Mozambique ya han acabado los estudiantes, ahora están haciendo el trabajo de fin de grado, y en Gambia, pues la mitad de los estudiantes los tenemos aquí en Lleida haciendo prácticas, precisamente porque si se creó la formación universitaria en fisioterapia es porque no había, y si no había es que no hay fisioterapeutas con los que hacer prácticas, hay dos en todo el país. Entonces, ahora están aquí haciendo prácticas en los hospitales, en Arnau, Santa María, en todos los servicios de aquí. Bien, el proyecto Fisiáfrica es interesante dentro de la investigación, porque a mí me ha permitido el conocer de primera mano los recursos biomédicos en cuanto a fisioterapia. En Gambia, porque mis colegas, mis socios en este proyecto son los únicos fisioterapeutas que existen en Gambia, por lo pronto, los estudiantes son los asistentes, los ayudantes de estos fisioterapeutas, con lo cual uno conoce de primera mano qué se está cociendo dentro de la única sala de fisioterapia que existe en el país. Qué pacientes están viniendo, qué tratamiento se está haciendo, qué dificultades y obstáculos tienen los pacientes para llegar. En Mali, tuve la suerte de poder contar con una beca y pude estar varios meses en Bamako, con lo cual, de lunes a viernes, todas las mañanas estaba trabajando como fisioterapeuta voluntaria en el Hospital de Mayor Complejidad de Bamako y claro, entonces estás conociendo de primera mano, no es lo que te cuenta la gente, sino lo que a ti te llegan los pacientes. Y ves, por ejemplo, si los profesionales del hospital están diciendo, es que los terapeutas tradicionales hacen mucha iatrogenia, o sea, iatrogenia quiere decir que con su práctica están haciendo algún daño, están produciendo algún daño en el paciente. Si te dicen esto, ¿tú te lo crees o no? Pero si tú estás allí y te vienen los pacientes y vas apuntando, mira, este me viene con una fibrosis en un músculo por una inyección puesta por un maestro que estaba formado por un enfermero, esto es iatrogenia. Si me viene un hombro luxado y una parálisis brachial asociada porque un terapeuta tradicional hizo una tracción cuando no debía hacerla, yo apunto, no me lo cuentan, yo lo estoy viendo, y estoy viendo de qué recursos cuenta el sistema hospitalario en este caso. Si subo a planta de neurocirugía estoy viendo cuál es el estado de las personas con una hernia discal, bueno, pues la mayoría de ellos parapléjicos, ¿por qué? Pues esto aquí no ocurre, ¿no? Bueno, por la mañana estaba en el hospital, también estuve varios días en los otros hospitales para no quedarme con una sola imagen y tener sesgo, y por la tarde me dedicaba a hacer de aprendiz de fisioterapeutas tradicionales, o sea, terapeutas tradicionales que trabajan las patologías del aparato locomotor, desde lumbalgias, fracturas, luxaciones, entorsis, bueno, todo lo que hacemos los fisioterapeutas habitualmente. Dentro de la etnografía, como les decía, una herramienta es la observación participante, que es lo que hice, estar con ellos, estar allí como uno más, y esto te permite llegar mucho más adentro que si haces una entrevista. De hecho, de algo de lo que me di cuenta es de que, por ejemplo, en Gambia, hace años que voy a Gambia, pero voy poquito tiempo siempre, en Gambia había hecho muchas entrevistas a muchos terapeutas tradicionales y me decían una serie de cosas que coincidían. En Mali estuve menos veces, pero mucho tiempo, y tuve ocasión de no solo entrevistar a los terapeutas, sino de sentarme al lado un día y otro y otro y ver qué es lo que estaban haciendo. Y me di cuenta de que muchas veces no coincide lo que te dicen con lo que hacen. Y aquí, este punto es interesante porque en el discurso de las personas hay una intencionalidad detrás. ¿Por qué alguien me dice que hace esto cuando realmente está haciendo lo otro? Por ejemplo, en ese sentido, descubrí, y es curioso que lo descubrí aquí en Lleida, un elemento que para mí es importante en el cual me habían mentido. Me habían mentido casi todos en Gambia y casi ninguno en Mali. En Mali, según la mayoría de terapeutas, cuando realizan terapias, cuando realizan terapias, utilizan palabras sagradas del Corán. Sin embargo, en Mali me di cuenta de que muchos de ellos utilizaban palabras secretas, el secreto mande, que es un secreto, son palabras ancestrales, son preislámicas, son previas al Islam. Hay que decir que hasta finales del año pasado, en que cayó la dictadura de Gambia, bueno, hubo elecciones y ganó democráticamente otro ara presidente, Adama Barro, llevaba ese país 25 años con una dictadura. Una dictadura donde el presidente, ya ya llamé, era muy fanático, era un musulmán muy, muy fanático. La gente, por supuesto, tenía miedo de decir ciertas cosas. También, no es solo miedo, Gambia es un país mucho más islamizado que Mali, que también es musulmán, pero no es tan islamizado. Entonces, el utilizar elementos preislámicos es pecado. Hay una doble moral, un doble discurso, pero hay un sector de la población que se puede permitir más el lujo de jugar con todo eso y hay otros que lo ocultarán más. Y digo que me di cuenta de que me mentían aquí en Lleida porque de los montones de terapeutas que entrevisté en Gambia, todos decían que utilizaban palabras sagradas del Corán, todos. Y justo aquí, en Lleida, tenemos a un miembro de la familia de traumatólogos tradicionales o de fisioterapeutas tradicionales más reputada de Gambia. Y fue él, aquí, bueno, aquí al lado, en el rectorado, que me dijo que él utilizaba palabras que no sabía que significaban. Que eran palabras que no conocía, no eran árabe, no eran sarajule, él es sarajule, no eran sarajule. Eran palabras de las cuales no conocía el significado y que se las había dicho a su abuelo, un yina que sería como un espíritu para entendernos dentro del islam. Bueno, a partir de esta información, claro, tenía una pregunta que no tenía antes. Empecé a preguntar y entonces empecé a descubrir que en Gambia también utilizan palabras del secreto mande, del secreto noar preislámicas. Y a partir de aquí fui conociendo que tanto en Mali como en Gambia se considera que el Corán es bueno para curar la mayoría de enfermedades, pero no para las fracturas. Para las fracturas está más indicado el secreto mande, y esto es algo común, y en Senegal también lo ha encontrado. Bueno, otra herramienta, las historias de vida, que te permite, sobre todo a pacientes, te permite entender cuál ha sido el recorrido de los pacientes, en qué momento han tenido una fractura, cuándo han ido al hospital, qué ha pasado en el hospital, cuál es la accesibilidad real, porque si tú hablas con un terapeuta tradicional te dirá que aquí es una maravilla, si hablas con un médico, un fisioterapeuta, biomédico, te dirá que es la panacea, pero la realidad está en el itinerario que sigue el paciente a la hora de la verdad. Entrevistas y por supuesto todo sustentándolo en una búsqueda bibliográfica enloquecedora, porque cuando empiezas a hurgar empiezan a salir cosas y cosas y cosas y cosas, y es una locura. Bueno, ese es el proyecto Fisiáfrica del que os hablaba, que permite que vayan alumnos de fisio de la UDL, vayan a Gambia en verano y estén trabajando conjuntamente con los alumnos gambianos. De hecho, esta foto es de un tratamiento en Baja Cunda, un alumno de aquí de la UDL y un alumno gambiano haciendo tratamiento conjuntamente en una cicatriz. Vale, para entrar en antecedentes dices, ¿por qué vas a estudiar la discapacidad? Pues igual no hay, o igual no es un problema. A mí me ha pasado de ir a algún lugar del mundo y decir, yo me dedico al tratamiento de esta patología y decirme, hey, aquí no hay. Decir, anda que no hay. Anda que no hay, sí que hay. Pero bueno, siempre hay intereses, ¿no? Bueno, pues entonces lo primero que hay que saber es si vale la pena meterse en este sarao, ¿no? ¿Hay que estudiarlo? ¿No hay que estudiarlo? Bueno, ¿qué ocurre con la discapacidad en estos países? Bueno, pues vemos que la mayoría de enfermedades o de causas de muerte en el mundo y sobre todo en los países en vías de desarrollo y también en África, aquí lo digo en conjunto pero estudiado también sectorialmente, la mayoría de enfermedades que producen la muerte, las primeras 20 enfermedades que producen la muerte tienen secuelas funcionales. En azul tenemos las enfermedades transmisibles, la tuberculosis, da muchísimos problemas respiratorios. En cambio, por ejemplo, la media de tuberculosis es mucho más alta que en el resto de África. Problemas respiratorios, pero no solo respiratorios. Yo he visto en Mali, por ejemplo, en el hospital de Mali, en el que abrí el Touré, una chiquita de quizá tenía 15 años que había hecho una tuberculosis ósea, sabéis que la tuberculosis se puede trasladar a los huesos, y su columna vertebral estaba así, se había fracturado y había quedado en vez de así, como debería ser, así, obviamente parapléjica. Aquí, esto nos ha ocurrido aquí en Granada, un paciente gambiano, que ya vivía en Granada, padecía una tuberculosis ósea, que no se había manifestado, pero entonces hizo una inflamación de la columna, una espondilodiscitis, una inflamación del disco. En un momento en que le estaban haciendo una resonancia en Granada, una resonancia, hizo una hiperextensión de cuello y se quedó tetrapléjico. La tuberculosis ya la traía de Gambia, ahora está tetrapléjico. De hecho, con la médico de Granada estamos mirando cómo conseguir que tenga, él quiere volver a su tierra, que pueda tener un mínimo de atención, que pueda sobrevivir en Gambia. La neumonía bronquiolitis en esta época, después de las lluvias, la bronquiolitis en los niños de menos de un año, muy común, se llenan de mocos y si no se les ayuda con fisioterapia respiratoria a sacar la mocosidad, pues se les infectan, hacen una sepsis y se mueren. El SIDA, el SIDA con todas las secuelas neurológicas que llega a tener. La malaria cerebral, una maldición bíblica. Allí hay una gran prevalencia de malaria, tanto en Mali como en Gambia. Hay un tipo de malaria, la cerebral, que lo que hace es que no llegue el riesgo. Bueno, la malaria actúa sobre la sangre, ¿vale? Y hace que no llegue la sangre al cerebro. Y cuando el niño llega al estado de coma, ya queda con secuelas irreversibles en la mayoría de casos. O sea, los niños te llegan de pediatría. Yo cuando estaba en Mali veía, en pediatría tenían a cuatro niños por cada camilla. Muchos de ellos se morían, otros quedaban, pues, o ciegos, o quedaban así, quedaban en una postura descerebrada que se llama. Bueno, pues esto merece fisioterapia también, ¿no? En cuanto a las enfermedades no transmisibles, la hipertensión arterial es endémica. Si la juntamos con diabetes, que tenemos más abajo, es muy fácil el llegar a un ictus, a una hemiplegia. Es muy, muy común la hemiplegia y en edades muy tempranas. La asfixia perinatal y traumatismos durante el parto. Las mujeres tienen muchos hijos, además empiezan a tenerlos muy jóvenes. Con lo cual, con pelvis inmaduras, el feto, cuando en el momento del parto, es muy fácil que tenga sufrimiento fetal. Son muchos los casos de parálisis brachial, que nacen con el brazo paralizado, y muchos otros también de parálisis cerebral. No sé si conocéis la parálisis cerebral. Sí, la parálisis cerebral infantil. Es muy, muy común. Accidentes de tráfico, sobre todo en Mali, donde la circulación no está nada regulada. Es un espanto realmente. Yo no he visto un país donde sea tan peligroso incluso ser peatón. La diabetes, que ya le he comentado, que también puede desembocar en una amputación, si no se cuida el pie diabético, sobre todo. Y la desnutrición infantil, por lo que llaman el dilema del destete. En estos países donde las mujeres tienen tantos hijos, muchas veces, cuando el crío es pequeño, la principal fuente de nutrición que tiene es la leche materna. Pero si la madre se queda embarazada muy pronto, deja de darle leche. Entonces hay muchísimos casos de desnutrición infantil que comporta retraso psicomotor. Niños que igual tienen dos, tres años, no andan, no hablan. Esto es bastante común. Bueno, así a voz de pronto dices, bueno, pues las enfermedades prevalentes tienen secuelas funcionales. Pues quizás sí que hace falta la rehabilitación. Aquí hay algunos datos, que no pretendo tampoco que los leáis, pero son datos de estas enfermedades que acabo de mencionar. Primero en Gambia, luego os mostraré en Mali. Donde se ve la diferencia entre las personas que padecen estas enfermedades y mueren y las que lo padecen y no mueren. Hay un decalage importante. Por ejemplo, tenemos en tuberculosis un 1,56%, en malaria un 29%, niños con capacidad en general entre 0 y 18 años un 1,5%, o sea, 7.470 niños en Gambia que tienen discapacidad. Estos datos nos indican que estas enfermedades que acabo de mencionar, que son prevalentes, son graves en muchos casos, no producen siempre la muerte. Entonces, todas las políticas sanitarias internacionales, de cooperación internacional, siempre han ido dirigidas a la prevención, lo cual está bien. Pero nunca nadie ha hablado de las secuelas. ¿Qué pasa con la gente que lo padece y no muere? ¿Qué pasa? Es como un vacío, ¿no? Es algo que no se ha tratado nunca. En Mali vemos, pues por ejemplo, que de SIDA los supervivientes serían un 9% perdón, de tuberculosis tenemos un 80%, bueno, por 100.000 habitantes, perdón, de malaria 20.312 casos, la prevalencia, la incidencia es alta, pero la supervivencia también. Nadie habla de estas personas que quedan con secuelas, malaria cerebral sobre todo. Bueno, vemos, hasta ahora hemos visto que la discapacidad existe, se puede justificar que existe, que es importante, que es preocupante. Aparte de existir la discapacidad, ¿por qué es interesante el intentar tratarla? Pues bueno, si están bien, no pasa nada. Entre otras causas, aparte de la calidad de vida, ¿por qué existe un círculo vicioso entre discapacidad y pobreza? Un doble círculo vicioso. La persona discapacitada supone una fuente de pobreza en el núcleo familiar. ¿Por qué? Porque esa persona no va a ser una unidad productiva. Pero es que la persona que la está cuidando tampoco va a ser una unidad productiva. Estamos hablando de lugares donde la economía es una economía de subsistencia. Si nos quedamos sin dos elementos productivos, estamos cayendo en un círculo vicioso de pobreza. Y, por otro lado, la pobreza provoca mayor discapacidad. ¿Por qué? Porque en ambos países nos encontramos ante sistemas de salud públicos de copago. Es desde el acuerdo de Bamako, o la iniciativa de Bamako en el año 87, desde las entidades nacionales e internacionales de salud, se pretendió dar más protagonismo a la comunidad en los servicios sanitarios públicos. Y eso se tradujo, entre otras cosas, en que se paga. Por ejemplo, yo he visto en Mali morir niños de malaria porque los padres no podían pagar la sangre para una transfusión o no podían pagar la artemisina. En el hospital el paciente tenía que comprar los guantes, el clínex que usabas para la mucosidad del niño, el esparadrapo, todo. Por otro lado, si estuviéramos ante sociedades ricas, pues dices, bueno, no pasa nada, ¿no? Pero nos encontramos ante sociedades donde más de la mitad de la población vive bajo el umbral de pobreza. Con lo cual, la sanidad pública y en cuanto a la discapacidad también, es un bien, es un recurso al que no tienen acceso en muchos casos. Luego hablaré un poquito más de eso. Por otro lado, vemos que existen políticas dirigidas a la discapacidad, tanto internacionales como nacionales, pero en todos los casos van dirigidas a la integración social del discapacitado, a la educación, lo cual también está bien, pero no hay ninguna que se centre en los recursos de rehabilitación de la persona discapacitada. ¿Cómo vamos a rehabilitar, cómo vamos a recuperar a esta persona? A nivel físico, a nivel mental, a nivel sensorial, a nivel de lenguaje. No hay ninguna, solo hay la convención que está por aquí, la convención de los derechos de las personas con discapacidades, que menciona la importancia de la rehabilitación, pero no existen planes reales dirigidos en este sentido, lo cual resulta sorprendente. Bueno, esto se traduce en que la cantidad de profesionales de rehabilitación que existen en estos países es absolutamente ineficiente, es deficiente. De hecho, se han hecho estudios en diferentes países donde se pasaba encuestas a las personas discapacitadas y a las personas discapacitadas. Una pregunta era si había discapacidad y otra pregunta era si necesitaba, si percibía que precisaba de rehabilitación y si de rehabilitación o de otros recursos, una silla de ruedas también sería, entraría, sería parte, ¿no? Y si tenían acceso, si había discapacidad, si tenían necesidad y si la necesidad estaba cubierta. Y lo que se veía es que la tercera parte de las personas, solo una tercera parte de las personas con discapacidad tenían acceso a los recursos necesarios. Dos tercios no llegaban. Aquí en España, por ejemplo, todo discapacitado tiene acceso a los recursos. Todo. En cuanto a fisioterapia, dices, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué te empeñas con la fisioterapia? Bueno, porque yo soy fisioterapeuta, claro, es lo mío. Pero dices, bueno, pues si ya hay, no pasa nada. Pero es que no hay. En esta gráfica, está muy pequeñita y no la debéis ver, pero si vemos cuál es la recomendación de la OMS, de ratio de fisioterapeutas por población, la recomendación es de 8,3 fisioterapeutas por cada 10.000 habitantes. En España estamos sobre los 7, estamos cerquita, no está mal. Y en países como Mali, Gambia o muchos otros africanos, en vías de desarrollo, nos encontramos en una ratio no de 8, no de 7, sino de 0,03, 0,05, 0,02. Bueno, los números hablan por sí mismos, ¿no? Bueno, hasta aquí lo que son los servicios, lo que serían los recursos de los que se disponen en cuanto a fisioterapia. Decir también que se da una situación extrañísima, porque en Gambia no hay fisioterapeutas, hay dos en este momento, más los que acabarán este año, que entonces habrá más, la ratio subirá, pero por lo pronto hay dos. Sin embargo, me acuerdo en el 2015, en diciembre del 2015, el Ministerio de Salud hizo una dotación de material para el servicio de fisioterapia. Allí tienen aparatos chulísimos, pero no hay ningún fisioterapeuta que los use, porque los dos fisioterapeutas que hay, uno está en el despacho, porque es el coordinador, es el jefe, y la otra está haciendo visitas, pero quien trata a los pacientes son asistentes que tienen una formación de meses. Sin embargo, en Mali, que sí que hay fisioterapeutas, porque desde los años 70, bueno, pues se vio la necesidad, llegó gente europea que empezó a promoverlo, y existen, a ver, no muchos, porque Mali, como habéis visto, es un país muy grande, están centralizados en la capital, en Bamako, pero a ver los silos, sin embargo, no tienen ningún recurso, ninguno es ninguno. Si el esparadrapo que usan lo pone el paciente, el aparato de corrientes o el foco de calor que usan se lo traen de casa, es suyo. No hay nada. De hecho, he quitado las fotos de los centros, pero son, bueno, pues están bastante justitos de recursos. Esto en cuanto a la fisioterapia biomédica. Abrimos un poquito el diafragma de la foto. En estos países no existe solo el sistema biomédico, no existe solo la fisioterapia biomédica. En estos países, en ambos países, y en los demás africanos, están, o en muchos de los otros, están conviviendo el sistema biomédico, el nuestro, el de los hospitales. La medicina profética, que es la medicina propia del Islam, es una medicina antiquísima, basada, muy basada, en la fitoterapia y en la nutrición. Hay muchísimos productos de nutrición, y también basada en versos del Corán. Tiene esta mixtura, ¿no?, entre la parte más espiritual y la parte más física. Y luego está la medicina tradicional, considerada en este caso como la medicina preislámica, que sería la medicina que ya existía antes de que esos países se islamizaran sobre el siglo XI, más o menos. La realidad es que estos diferentes sistemas médicos no coexisten en igualdad de condiciones. Hay, como en la mayoría del mundo donde existe el sistema biomédico, hay una hegemonía del sistema biomédico y los demás están en una situación de subalternidad. La realidad es que no se utiliza un sistema médico u otro, sobre todo si hablamos del profético, del musulmán y del tradicional. No, están mezclados. Cuando tú ves actuar a un terapeuta, si eres capaz de hacer la lectura, estás viendo que está utilizando elementos musulmanes, elementos preislámicos, mandé. Incluso entre el sistema biomédico y el tradicional también hay una conjunción, porque los propios terapeutas tradicionales también te utilizan pomadas antibióticas, betadine, también dan pastillas, dan fármacos. Bueno, aunque me fundo y me baso en esta charla, en el análisis biomédico, creo que no se debe olvidar, bueno, estoy convencida de que no se debe olvidar el análisis antropológico solo porque la eficacia simbólica que nos permite entender no es menos importante que la eficacia física, biomédica, científica. La eficacia simbólica, a ver, eficacia significa que yo hago algo que le resulta eficaz a la otra persona. Tienes dolor, te quito el dolor. Bueno, tienes una gastritis, pues te quito la gastritis. ¿Cómo te la quito? A veces es lo de menos. Lo importante es que te la quito. Esto pasa por la eficacia simbólica. Aunque nosotros aquí, dada nuestra mentalidad científica, tenemos como una prisión, ¿no? Nuestra prisión es el que todo lo que no sea medible es positivista, todo lo que no sea mesurable no existe. Nos permite entender muchas cosas de las cuales solo quiero mencionar dos que creo que son vertebrales. Una es lo que significa estar enfermo. Pensamos que estar enfermo significa tener un problema bioquímico, un problema celular, tener un problema en el bazo. No, hay diferentes conceptos y todos ellos hacen referencia a lo que significa estar enfermo. Clayman lo diferenció en lengua inglesa muy bien porque diferenció entre disease illness y sickness. Disease sería lo que entendemos por la patología física. Una fractura, pues otra vez una gastritis, una infección. Illness significa la experiencia del propio paciente de su propia enfermedad. ¿Qué siento yo? ¿Cómo me represento yo mi propia enfermedad? Y sickness viene a decir cuál es la construcción que hace la sociedad de esa enfermedad. Eso es importante porque, por ejemplo, dentro del proceso de curación, cuando a una persona se le cura el hígado, no está curada. Está curada cuando consigue integrarse socialmente. Cuando consigue volver, fijaros, hay gente que conozcáis con alguna enfermedad, cuando consigue integrarse a su trabajo habitual. Cuando consigue seguir manteniendo su rol familiar, social, se considera que está curada. Una persona dice, mira, pues ya he salido de un cáncer, pero la ves ahí en un rincón y no come, y no se relaciona, y no trabaja, y no debe estar curado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? La curación pasa por lo social, la enfermedad pasa por lo social. Es tan importante, a ver, el sufrimiento, que es lo importante, no pasa solo por el cuerpo. Pasa por este, por la psique, y pasa por la sociedad. Entonces, partiendo de esta base, partiendo de esta base, depende de la representación que hace cada sociedad de lo que significa estar enfermo, dependerá la validez de las técnicas que se utilicen para curar. Si una sociedad está de acuerdo en que estar enfermo significa haber transgredido alguna norma social o haber enojado a los dioses, esta persona se curará cuando haya hecho algo, un sacrificio, una ofrenda, un ritual, para arreglar ese problema, ese problema de transgresión. Y eso es compartido, y es cierto. Y luego, otro elemento que también hay que tener en cuenta es que, así como nosotros, con más o menos fortuna, diferenciamos entre lo que es enfermedad y todos los demás problemas que podamos tener, en estos países un problema de salud, un problema amoroso, un problema laboral, comparten un mismo concepto que es el concepto de infortunio. Infortunio es todo. Y esto explica que para una persona sea válido el que alguien profiera unas palabras sagradas que se entienden que son sagradas y tienen poderes sobrenaturales, sea tan válido como que haga una manipulación física. ¿Sí? ¿Me seguís? ¿Sí? Bueno, ahora, partiendo de esto, porque nos ayuda un poquito a entender, ¿no?, lo que existe allí, tenemos, tanto en Gambia como en Mali, tenemos lo que yo llamo fisioterapeutas tradicionales. En Mali, en Gambia, como es un país anglosajón, porque fue colonia inglesa, les llaman setterbone, arregladores de huesos, y en Mali les llaman traumatólogos tradicionales, ¿no?, traumatólogos tradicionales. Vemos, en el caso de estos fisioterapeutas tradicionales, que igual que en el resto de terapeutas tradicionales, siguen habiendo sincretismos y apropiaciones, sigue habiendo una mezcla riquísima, brutal, de técnicas y de conceptos que unos vienen del sistema biomédico, otros vienen del sistema médico musulmán, y otros vienen de lo que sería la tradición preislámica. Y algo muy interesante que empieza ya a dar luz a mi pregunta, ¿no?, la accesibilidad. La accesibilidad, la eficacia, pasa por la accesibilidad. Si yo soy muy bueno, yo soy un terapeuta buenísimo, pero resulta que vivo a dos mil kilómetros de aquí, o bien soy carísimo y no puedes pagármelo, de poco te sirve que yo sea muy bueno. La accesibilidad es un elemento básico dentro de la eficacia de un profesional. ¿Y qué vemos en cuanto a accesibilidad? Veamos, la accesibilidad económica. Pongamos un ejemplo, en Mali, para llegar a hacer tratamiento de fisioterapia, el paciente, por ejemplo, tiene, bueno, una fractura o cualquier otra patología, para poder entrar al hospital tiene que pagar dos mil francos Cefar. Contad que un euro son 650 más o menos, pero no hace falta que traduzcáis porque voy a decir, voy a hacer la comparativa entre el terapeuta tradicional y el sistema biomédico en Cefar todo el rato. Dos mil francos Cefar para que te visite el médico y te haga el ticket de entrada al hospital. Ve que tienes igual una fractura, te hace una radiografía, siete mil quinientos Cefar por una radiografía. Si te tiene que hacer una radiografía frontal y otra sagital, siete mil más siete mil. Si te tiene que hacer una resonancia, quince mil. Y luego, si tienes que ir a fisioterapia, son mil quinientos Cefar por cada sesión. Si haces diez sesiones, quince mil Cefar. Y sumando, y sumando. Veamos qué ocurre con el fisioterapeuta tradicional. Existe la creencia en estos países de que el terapeuta tradicional en general debe cobrar la moneda más pequeña circulante. ¿Por qué? Porque el terapeuta no es más que un vehículo. Quien cura es Dios o es lo sobrenatural. Entonces, es una falacia el que uno se enriquezca porque no es tu mérito. Tú eres un vehículo. ¿Qué ocurre? Que la moneda más pequeña circulante es muchísimo, muchísimo más pequeña. Yo, que he estado sentada al lado de los terapeutas, no cobraban la más pequeña, pero te cobraban quinientos Cefar, doscientos por cada sesión. Sesión a sesión, sin tener que ir al médico ni las radiografías ni todo eso. Si os ponéis a sumar, es bueno, es que la gente se puede pagar a este terapeuta, pero el otro ya puede ser, vamos, puede ser maravillosísimo que es que no llegas, no pueden. A nivel geográfico, ¿habéis visto cuál es la ratio? ¿Cuál es la ratio de fisioterapeutas? Es ínfima, es casi inexistente. Sin embargo, se considera que existen 500 terapeutas tradicionales por cada 100.000 personas. La ratio es altísima, hay muchísimos terapeutas tradicionales y están esparcidos por toda la comunidad, están en todas las comunidades. A nivel temporal, el fisioterapeuta trabaja de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. El terapeuta tradicional tiene también horas de consulta, marcadas, pautadas, pero hace servicio a domicilio en todas las urgencias. El terapeuta tradicional, yo he ido con este hombre que sale en la foto, salen todas, Musañaré, fue mi principal maestro, he ido en domingo a coger la moto y salir de Bamako a visitar a un paciente porque lo necesitaba. A las 10 de la noche ir a ver a un paciente porque lo necesitaba. Esto aquí lo hacemos, los fisioterapeutas tenemos servicio a domicilio pero allí no lo hay. Bueno, pues la accesibilidad temporal. Bueno, y aquí empezamos a ver que quizás sí que vale la pena el tener en cuenta este recurso. ¿Y qué hacen estos terapeutas? ¿Con qué cuentan? ¿Qué herramientas tienen? Pues tienen el secreto. Tienen las palabras sagradas y las palabras secretas que del secreto mande que son mágicas. En una sociedad donde la magia existe, la magia está presente, donde el componente religioso es muy patente, está atravesando todos los momentos de la vida. Esto es importante. Es un elemento muy importante. Aquí no lo tenemos. Hemos perdido ese sentido, ¿no? Que da la religión y da la magia. Allí como es algo real, es algo muy, muy real, cuenta y cuenta mucho. El secreto en la fitoterapia. También utilizan mezclas de plantas que de esto hablaré ahora en la siguiente diapositiva un poquito más porque es quizá lo que está, quizá no, es seguro, es la línea de trabajo de la medicina tradicional africana que está más estudiada y más validada. Utilizan medios físicos, como veremos ahora, como el calor y utilizan la terapia manual y por eso tengo muchas ganas de enseñaros los los, tengo tiempo, sí, de enseñaros los vídeos que no llego a enseñar nunca porque hablo demasiado pero hoy sí que los voy a enseñar porque no voy a hablar tanto. Es verdad, no los llego, los digo siempre pero hoy sí, hoy sí. Bueno, solo poneros algunas diapositivas donde se ven algunos artículos científicos sobre fitoterapia africana. La fitoterapia africana está muy estudiada, está tan estudiada ¿por qué? Uy, qué curioso, ¿no? Que son románticos. No, porque interesa, porque las empresas farmacéuticas a las empresas farmacéuticas les interesa conocer estos componentes porque son eficaces, son buenos. Incluso hay un fenómeno bien extendido que es el fenómeno llamado biopiratería por el cual los derechos intelectuales y las patentes de estos terapeutas que son gente de pueblo, son gente iletrada muchas veces se los roban las empresas farmacéuticas. Es algo muy denunciado pero bueno, existe. Bueno, en este gráfico vemos que la terapia tradicional en el caso de la fitoterapia la está utilizando muchísima población en el mundo. De hecho, en el mundo se considera que el 80% de la población utiliza la terapia tradicional. El 80%. Aquí lo desglosamos por países. Lo que entendemos por terapia tradicional en China será la medicina tradicional china en los países árabes será la medicina islámica o profética en los países de África subsahariana será medicina profética será la medicina pentecostal evangélica pentecostal porque la mayoría de países africanos no son mali ni gambia que son muy musulmanes pero muchos otros están más cristianizados que islamizados y ha habido en las últimas décadas una gran proliferación de la iglesia evangélica pentecostal y es una gran herramienta de curación. Esto en los países africanos pero en Europa y en los países que decimos del primer mundo los países occidentales también se utiliza muchísimo como veis en Canadá el 70% de la población en Australia el 48% es que no lo veo bien en Francia el 40% y pico también utilizan terapias claro aquí le llamamos terapias alternativas porque la terapia tradicional nuestra se ha ido apagando los hueseros los curanderos los sanadores dada la gran la gran fuerza y poder que tiene el sistema biomédico en nuestras tierras se han ido se han ido muriendo se han ido apagando o bien se han visto la necesidad de inflarse de títulos de quiropraxia de esto de lo otro para legitimarse de alguna manera pero de alguna manera se sienten incluso perseguidos a mí algunos de los pocos que hay he podido llegar a conocer me han dicho que bueno que se han sentido en peligro de que los metieran en la cárcel claro aquí tiene una gran fuerza el sistema biomédico para bien y para mal bueno esto serían algún tipo de técnicas lo paso bueno y aquí que no se ve bien ni vosotros lo veis bien yo lo veo un poquito viene a mostrar cuáles son a qué van dirigidas las políticas respecto a la terapia tradicional y sobre todo a la fitoterapia en muchos países siguiendo el mandato del que os hablaba antes de la OMS han seguido algunas políticas para registrar los productos para registrar a los propios terapeutas para respaldar la investigación se está haciendo pero de una manera muy dispar por ejemplo en Mali que es uno de los países donde más trayectoria tienen en ese sentido los propios bueno componentes del sistema de salud público a mí me lo decían de la traumatología tradicional no sabemos nada 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 de fitoterapia saben mucho pero de traumatología qué está pasando ahí no saben nada es algo muy desconocido bueno y aquí en este gráfico lo que nos muestra es que el problema no es que sean eficaces es que no se no se no se hacen estudios o no se hacen suficientes estudios esto en nuestra profesión en la fisioterapia también cuando nos ponemos a hacer búsqueda bibliográfica sobre alguna técnica y es desmotivador porque te sal ves que dice no hay evidencia científica de tal no hay evidencia científica no hay evidencia científica yo qué estoy haciendo no es que no sea bueno no es que no sea bueno es que no está estudiado de una manera seria pues aquí pasa igual no es que no sea bueno es que no está estudiado en la mayoría de casos de una manera seria bueno estas son algunas asociaciones que están está por ejemplo Prometra la asociación de la cual es presidente en España el doctor Crepe al que no hemos podido ir desgraciadamente hay muchísimas asociaciones internacionales que están trabajando en ese sentido en la regulación y en la investigación de la fitoterapia en el mundo y africana también bueno dicho esto y ya para acabar y ya voy poniendo vídeos ¿cuál es la eficacia física? ¿por qué? digo que las terapias que utilizan estos fisioterapeutas tradicionales son eficaces desde el punto de vista biomédico bueno pues una de las actividades que hice fue hacer un seguimiento de casos seguí aproximadamente unos 70 casos tratados por este señor por Musañare durante varios meses la mayoría de pacientes padecían fracturas un 60% un 20% antoluxaciones entorsis un 11% desplazamientos capsulitis bueno yo lo que hacía era como estaba sentada al lado suyo veía lo que hacía lo grababa en muchos casos iba anotando cada día siguiendo varias variables varias variables que marcan el estado del paciente iba anotando cómo estaba el paciente y es un día y otro y otro como hacemos aquí ¿no? ¿y cuál fue el resultado? bueno pues que valorando desde fatal hasta excelente ¿no? del 0 al 5 todos los indicadores estaban por encima del 60% en todos los indicadores daba excelente ¿vale? los números que saco aquí son solo los excelentes en cuanto al dolor el 64,4% de pacientes el resultado era excelente luego quiere decir que había desaparecido el dolor la tumefacción el 66% en cuanto a si habían recuperado la marcha ¿no? la deambulación el 66% también en cuanto a la recuperación del rango articular recordemos que la mayoría de casos eran fracturas un 83% en cuanto al estado de las heridas que las trataban con unos polvos que provienen de un fruto el cañacoró incinerado y pulverizado y si eran heridas de mucho tiempo de evolución cañacoró con los bosecillos que hay en los muros de adobe que son de gallina o del bichito que hubiera condeciro en el muro pues mezclados incinerados y pulverizados utilizando este producto el 100% de las heridas incluso heridas que hacía meses que estaban en curso hasta que llegaron al terapeuta el 100% o sea todas ellas se curaron perfectamente y la funcionalidad que es lo que interesa al final de los finales en el 67% de los casos era excelente el resultado bueno yo pienso que esto es bastante indicador aquí tenemos por ejemplo una fractura veis arriba la radiografía como el desplazamiento y abajo veis antes de la reducción y después se ve brillante porque había puesto manteca de carité y queda brillante igual se ve así ¿no veis? se ve que aquí está tiene esta forma así hacia abajo que es lo que estamos viendo allí y aquí está recto no sé si se aprecia bastante aquí tenemos otro caso de una señora con una fractura de coles esta fractura es esta fractura de coles de radio y cúbito nosotros aquí también le llamamos aquí aquí fractura en tenedor porque estamos acostumbrados a que quede con esta forma de aquí así y es normal es normal pero cuando le llegó esta señora después de mucho tiempo con esa fractura a Musañaré él consideró que estaba mal encarado y de hecho lo estaba de hecho las dejamos mal encaradas y volvió a fracturarla y quedó así ¿lo veis? mejor que nosotros ¿eh? bueno ¿qué técnicas utilizan? la manipulación la quiropraxia el masaje la inmovilización la sangría y aquí es donde os voy a enseñar algún vídeo que le intentaré quitarle la voz bueno este es ¿cómo hace la sangría? la sangría lo vais viendo yo voy hablando mientras tanto la sangría es una técnica que aquí se utilizaba hace décadas y en África en África lo siguen utilizando sobre todo se utiliza en la medicina islámica ¿me estáis escuchando? aparte de mirar ¿sí? si no me enfado se utiliza en la medicina islámica y en la medicina tradicional china en la medicina tradicional china la sangría se hace con un martillo con clavitos que hacen toc, toc, toc y sacan sangre los musulmanes utilizan cuchillas y hacen tac, tac, tac hacen varios golpecitos y históricamente y todavía hay gente que lo sigue haciendo utilizan cuernos para succionar la sangre en la mayoría de casos se han ido modernizando los musulmanes que hay aquí en Lleida también utilizan estas ventosas utilizan ventosas y pistolas de vacío de origen chino para sacar la sangre es curioso porque la sangría es un medio que yo he podido observar que es útil y se me ocurrió hacer una búsqueda bibliográfica a ver qué pasaba y encontré que había muchísimos artículos científicos y no necesariamente escritos en los países árabes ni en China sino escritos en Australia en Suiza en países occidentales donde se evidenciaba el efecto terapéutico de la sangría en problemas como lumbalgia en neuralgias en hipertensión arterial en muchas patologías patologías también cutáneas por el efecto mecánico y por el efecto histoquímico por el cambio químico que produce o sea realmente tiene una gran evidencia pero nosotros vemos esto igual os mareáis sí te veo ¿pero por qué? ¿por qué qué? ¿por qué mejora? ¿porque robar la sangre hace que a lo mejor la base? bueno ellos consideran la base a nivel histoquímico ya no es mi terreno y tengo los artículos pero a mí me cuesta más decirlo pero a nivel físico por ejemplo ellos lo utilizan en las contracturas sabéis que en las contracturas los fisioterapeutas ahora acostumbramos a decir tienes un punto gatillo y hacemos la punción seca ¿no? las agujitas tiqui 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 claro ellos lo que hacen es que consideran que hay sangre seca sangre negra que dicen lo que hacen es liberar de sangre de toxinas y que circule bien la sangre y se nutran bien los tejidos es mucho más expeditivo que lo que hacemos nosotros de hecho el año pasado volví a Mali y le llevé a este terapeuta que estáis viendo aquí le llevé un libro sobre síndrome biofasial sobre el punto gatillo con todo el mapeo de puntos gatillo que lo describió lo describieron travelísimo son unos americanos que son los padres del tratamiento del síndrome biofasial y le llevé ese libro con todo el mapeo y el hombre lo iba leyendo y se iba riendo y me decía Carmen pero si esto es lo que hago yo son los mismos puntos que trato yo ¿no lo ves? decía sí ya lo veo ya lo veo en las rigideces articulares también bueno es muy sencillo es muy sencillo liberas de sangre y dejas que aquello que aquello circule y que se sane claro os pongo otro por si es que no quiero que os mareéis yo debería tener por aquí los otros vídeos ¿o no? vale vale espera pongo otro por ejemplo la quiropraxia de este mismo hombre bueno aquí está haciendo masaje paso un poquito para adelante guantes betadine pomada antibiótica ahora está petando desbloqueando la espalda que habría que decir a ver si lo cambio ha puesto la rodilla y está desbloqueando ha hecho con la rodilla no sé si lo habéis visto está desbloqueándolo este hombre este hombre es brei maguindo es de origen en dogon y vive también en mamaco esto no es muy diferente de lo que hacemos nosotros paso un poquito ves aquí es donde le hace luego la sangría ese mismo hombre le hace lo mismo no sé si por aquí sigue haciendo si 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 y aquí bueno está desbloqueando todas las articulaciones ya que está puesto bueno inmovilización masaje malipural bueno sigo con este un poquito más antes de que me echéis la sangría como ya habéis visto si es un punto y no usan no usan como se llama los bichitos no me sale el nombre ahora sanguijuelas no usan sanguijuelas la sanguijuela la papa de la sanguijuela tiene un poder tiene una propiedad anestésica por eso la gente cuando le pican no se enteran pero también se utilizan encontrar muchos artículos sobre el uso de la sanguijuela por el efecto de la sangría en sí mismo y luego por el efecto antálgico anestésico si algunos ejemplos de tratamiento los abscesos los tratan este de arriba es un punzón de erizo de erizo desinfectado y esto de aquí abajo es un hierro que lo queman y lo utilizan para el tratamiento de los abscesos el tratamiento de las cefaleas os voy a enseñar un vídeo que no os va a gustar no, eso es un chiste eso yo lo he visto también pero eso es un chiste tú no mires estas agujas están desinfectadas previamente las ha quemado entonces pincha las coanas y hace sangría y mientras ella va soltando bueno, ahora no lo pondré todo pero ella empieza a soltar sangre moco mucosidad sangre y él va haciendo un masaje a nivel suboccipital y de cuello y va drenando impresionante para la cefalea tensional para el dolor de cabeza lo que sale aquí ya os lo quito ya cuando ves cuando ves donde echan la sangre ellos le llaman sangre seca pero realmente es impresionante porque la sangre la sangre está coagulada ya cuando sale o sea, dices algo de seco debe tener eso aunque en el contacto con el aire ya se sabe que se coagula pero es que en el momento en que hace la sangría no sé si se ha podido ver en otro vídeo cuando echan la sangre ya está coagulada ya está dura pues algo debe haber de cierto en que está la disfunción temporomandibular esta también me gusta mucho esta no da cosa este es bonito porque además este es bonito porque cuando aquí nosotros cuando una persona tiene una disfunción temporomandibular hacemos maniobras para adelantar la mandíbula para recolocar el menisco que hay en la articulación esto el año pasado en las jornadas que hicimos de fisioterapia nos explicaban las maniobras para recolocar el menisco articular y lo que hacíamos no lo hacíamos tan a lo bestia así ni ponemos nuestra cabeza con el paciente pero lo que estamos haciendo es adelantar para recolocar es exactamente lo mismo este muchacho cuando llegó no abría la boca y aquí ya sonríe bueno a ti no te ha pasado nunca de que hagas así y no te esclaclaclaclaclac o se te quede aquí la boca a veces pasa eso esto es porque aquí hay mucha tensión y el menisco que hay dentro de la articulación queda trabado queda como luxado y eso es lo que le había pasado a este chaval ¿qué más tenemos? bueno el tratamiento de las fracturas tenemos por aquí en cuanto al tratamiento de las fracturas antes de y luego os explico esto y os enseño el último vídeo el tratamiento de las fracturas porque esto sí que quiero decirlo si en el tratamiento de muchas patologías he visto que son que son eficaces en el tratamiento de las fracturas resulta impresionante porque hay varios elementos dentro del protocolo de tratamiento de la fractura que son mejores que los que utilizamos nosotros el primero es que ellos como veis aquí inmovilizan no inmovilizan con yeso de hecho la gente va al hospital le hacen radiografías y con la radiografía se va al terapeuta tradicional directamente algunos se dejan poner el yeso y cuando van al terapeuta tradicional les quita el yeso de hecho yo a todos ellos a esos terapeutas cuando una de las veces que volví aquí les pregunté ¿qué puedo traerte? que tú no encuentres aquí todos me pedían tijeras de cortar yesos porque y tienen yesos así una montaña de yesos en casa claro uno dice ¿por qué hacen eso? ¿por qué van al hospital? te ponen el yeso y te vas a este hombre a que te haga todo esto pues muy sencillo porque como veréis ahora por lo que voy a explicar la técnica que utilizan en la inmovilización de las fracturas es tan exquisita que cuando ha venido el sistema biomédico y te pone un yeso y te dejan cerrado el miembro ahí durante meses un mes y medio o más ellos están convencidos de que cuando te quiten el yeso te tendrán que cortar el miembro y a veces es cierto porque además allí no hay las medidas de asepsia ahora veréis por qué para empezar ellos inmovilizan solo el segmento óseo no inmovilizan las articulaciones adyacentes ¿qué pasa? que nosotros inmovilizamos las articulaciones adyacentes con lo cual cuando al paciente le quitan el yeso el problema ya no es la fractura es la rigidez articular de hecho nosotros en los servicios de rehabilitación tenemos montones de pacientes que están meses viniendo sufriendo muchísimo porque claro aquí ves a los terapeutas y dices ¡hala! ¡qué burro! pero es que lo que hacemos nosotros en nuestros servicios se oyen gritos también cuando inmovilizas una rodilla eso duele vienen pacientes que están meses padeciendo un gran sufrimiento por la rigidez articular secundaria y la inmovilización ellos inmovilizan solo el segmento dices ¡ah! pues no será tan eficiente pues claro debe bailar pues ahora veréis nosotros ponemos un yeso rígido ahora últimamente estamos poniendo férulas que se quitan y se ponen y se pueden colocar mejor pero históricamente y allí por supuesto siguen haciéndolo ponemos y ponemos todavía porque yo sigo viendo yesos ponemos yesos ¿qué pasa? cuando tú tienes una fractura el miembro está tumefacto por definición de hecho cuando vemos una fractura sabemos que es una fractura por la tumefacción luego ahora es la radiografía y lo constatarás claro cuando pasan unos días baja la tumefacción y el yeso empieza a bailar pues claro que necesitas inmovilizar aquí y aquí y aquí o donde sea para fijar al hueso porque es que no se está ajustando a la superficie del miembro sin embargo ellos utilizan o la malla de palos que habéis visto antes atadas con cuerdas o bien mi haré utiliza cartón ondulado normal de este de cajas con las líneas estructurales longitudinales al hueso fracturado si además si hace falta bueno primero reduce la fractura claro si hace falta pone algún cachito o algún cachito de teja para localmente en el lugar de la fractura para acabar de resituar y de mantener la fijación del foco de fractura bueno ¿qué pasa con este tipo de inmovilización? si enrollas así el cartón y pones venda elástica encima como venda de crepe cuando aquello está más tumefacto el cartón hace así cuando está menos tumefacto el solo se cierra y siempre está adherido a la piel siempre está inmovilizándote por eso entre otras cosas no necesitan inmovilizar las articulaciones porque lo que es en los dos segmentos óseos los están inmovilizando de verdad no como nosotros y para acabar así como nosotros ponemos el yeso y lo dejamos ellos cada dos o tres días visitan al paciente retiran la inmovilización miran que realmente esté bien reducido si hay una herida la curan miran que todo esté correcto y vuelven a poner la inmovilización claro si tú estás acostumbrado a este tratamiento y viene un tipo y te pone un yeso y dice va para tu casa y ven dentro de dos meses dices perdona perdona ¿si o no? de hecho yo cuando estaba allí pensaba si tienes un accidente que era fácil era muy fácil ¿dónde vas? ¿al hospital donde trabajas? ¿o al terapeuta con el que estás aprendiendo? si tienes una fractura ¿no? yo me lo preguntaba porque realmente allí cada semana veía un accidente delante de mis ojos eso quiere decir que había muchos más ¿no? y yo ya lo tenía decidido yo me iba al terapeuta tradicional a este hombre no me iba al hospital donde yo trabajaba bueno finalmente vemos que la eficacia pasa por la técnica por la técnica física por la técnica espiritual emocional porque la persona tiene muchas dimensiones no es un brazo ni un hígado y pasa por la por la accesibilidad si tú tienes un profesional que te está tratando desde todas aquellas dimensiones tuyas desde las que tú necesitas que te ayude y además es accesible eso es eficaz ¿no? bueno la conclusión finalmente bueno pues que hay que que tienen gran eficacia simbólica y física la técnica de movilización es óptima la accesibilidad es alta y además está acorde con los recursos disponibles el sistema biomédico en esos países no tiene recursos no tiene recursos terapéuticos ni diagnósticos en muchos lugares sin embargo ellos necesitan hierbas necesitan palos necesitan cartones necesitan el Corán todo eso lo tienen todo eso lo tienen bueno y finalmente claro la conclusión de mi trabajo es que hay que seguir trabajando creando fisioterapeutas biomédicos para que la ratio suba y fortaleciendo a los fisioterapeutas tradicionales porque lo bueno no es ni lo uno ni lo otro lo bueno es trabajar conjuntamente el disponer de los mejores recursos posibles vengan de un lado o vengan del otro y de hecho en eso estamos en Gambia estamos haciendo jornadas de intercambio de conocimiento entre los terapeutas tradicionales y la facultad de medicina y son ellos después de dos años ya son los propios de la facultad de medicina que lo están pidiendo queremos hacerlo pero queremos hacerlo a lo grande queremos hacerlo no un ratito una mañana no vamos a hacer unas jornadas como Dios manda porque ven que existe la necesidad ¿queréis que os enseñe un vídeo de la inmovilización? venga y ya me voy este enseñaré bueno este está torcido no sé si con este programa se puede destorcer bueno os ponéis así pero un poco así puedo poner el proyector así se entiende ¿no? ¿se entiende? este era un niño con una fractura de tibia y peroné el cartón la venda es como la venda de crepe es venda elástica no adhesiva esto que está poniendo es agua caliente que está mezclada con varias hierbas la hoja esta la utiliza él como guante él no tiene guantes entonces lo utiliza para evitar transmisión de enfermedades y ahora ha hecho así porque tiene la crema de carité con palabras sagradas del Corán y palabras secretas del secreto Mandela tiene aquí pero él no hace así él hace así ¿por qué hace así? yo un día se lo pregunté ¿no? pensé ¿será porque esta es la mano buena y esta es la mano la impura ¿no? para los musulmanes pues no señor hace así porque así cuando pasa por delante su mano hace como una pantalla frente al paciente y si el paciente fuera brujo estaría protegiéndose del paciente aquí entra en juego todo porque todo es real allí de verdad la realidad es eso la realidad es eso y la realidad en cualquier caso no es más que lo que yo percibo nos ha pasado nunca de ir a un de viaje o ver una película a la otra persona y luego decir hostia pues si no estábamos en el mismo sitio la realidad es lo que yo percibo si la realidad está impregnada de magia y de Dios esa es la realidad bueno pues ya está esta es la casa de Ñarés son siete hermanos y los siete de cuatro a seis lunes, miércoles y viernes hacen una media de veinte pacientes cada uno aquí ya estaba acabando ya no quedaba casi nadie más las urgencias emergencias y todo eso bueno uno de los ítems que valoré fue la marcha por eso cuando yo digo que el resultado es excelente es que el paciente está andando sin ninguna ayuda ah vale bueno andaban agarrados de dos agarrados de dos y luego ellos tienen no tienen muletas bastones ingleses tienen muletas axilares de hecho Ñarés tenía un montón de muletas axilares en una pared con un clavo puestas y se las dejaba a los pacientes y luego se las devolvían y nada pues gracias en varios idiomas de estas tierras muchísimas gracias por la paciencia aplausos